¿Parece, chicos, que hablemos un poquito de supervivientes? Bueno, esto es supuesto, ¿no? Supuesto. Ese es el supuesto. Yo voy a dar unos cuantos de nombres con el supuesto quitado. Vale, y yo, si algunos nombres que tengo yo, tú no los dices, yo también quito el supuesto y los pongo. ¿Tenéis nombres confirmados, sí? Sí. Guay. ¿Lo dudas, Lovely? ¿Cómo? Digo que sí, lo dudas. No, no, genial, pues dar nombres. ¿Y luego podemos comentar los nombres? Hombre, obvio. Uno va a ser el hijo de Bárbara Rey, ¿no? Vamos a ver. El hijo de Bárbara Rey, yo puedo confirmar aquí que aún no está firmado, ¿eh? No está firmado. De verdad. Y en plan, y lo sé muy, 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 muy bien. Que le han puesto una presentación en la mesa, lo que pasa es que, os explico el por qué aún no, porque tienen el juicio pendiente del gastamiento de bienes. Ahí va. Él tiene juicios con su chiquito, bueno, con la personita en común que tiene con su expareja y tiene que cuadrar todo demasiado bien antes de ir a supervivientes. Entonces, las fechas tienen, es como que es eso, están entre medio de supervivientes. Eso aún no está la firma plasmada. David, mira el móvil. Vale. Vale. A ti te lo han confirmado, David. Es que tiene también dos juicios, aparte del de su chiquito, tiene también el juicio de la madre y la hermana, ¿no? Sí, sí, al cemento de bienes. Por eso que, que, el único, y me han hablado del juicio del cemento de bienes, y me han dicho que hay un testigo que se sienta a favor de Ángel Cristo Jr., que la gente va a flipar. No me ha dicho el nombre, pero dicen que fliparán. Porque él ya no va a proteger a su madre, obviamente. Madre mía. No se sabe quién es, ¿no? No, 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 si lo supiera lo diría, no, me daría igual. Sí, a mí hace dos semanas me invitaron a irme un fin de semana con él, pero no pude ir, tío. Antonio David tenía que haber ido. Pues sí. A los moros y cristianos de Alicante, que eran los moros y cristianos. Ah, ¿verdad? Sí, me invitaron porque él fue, él fue, y me iba a quedarme a dormir en la casa y todo, donde él estaba. Pero no pude ir. Pues le podían preguntar qué sabe el de la relación cuando lo han contado esta noche, que ya le habían contado, que se le han puesto a la exmujer de Antonio Tejado, de Bárbara Rey, de su madre, con Antonio Tejado, cuando tenía 17 años. Qué heavy, qué fuerte, vamos. En la casa del rocío de María del Monte. Creo que fue un polvete solo, creo que fue un polvete. Pero vamos, es que la Bárbara es tremenda, ¿eh? Bueno, chicos, entramos con Supervivientes, ¿os parece? A ver, a decir. Venga, aquí en el panfleto de lecturas dice Supervivientes 2024, listado completo de los famosos rumoreados para esta edición. Carmen Borrego. Estamos de acuerdo que Carmen Borrego va a entrar sí o sí, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Como estrella del rally? Bueno, sí. Como estrella, no sé, creo que... A ver, es una estrella... ¿Caché más alto Carmen Borrego? Carmen Borrego y Ángel Cristo, si va, son los cachés más altos, seguro. Vale. A mí me gusta la rancha del sol, ¿eh? Vale, seguimos por aquí. Soles, seguimos por aquí. Ahora vamos dando los demás nombres. Carmen Borrego. Ángel Cristo. Vale, yo creo que Ángel Cristo va a solucionar todos los problemas que tiene por delante, como decía Ricky. Y a Ángel Cristo lo vamos a ver en Supervivientes convertidísimos. Arancha del Sol ya está confirmada, ¿no? Me encanta esa chica, ¿eh? A mí también. Telecinco dice que Arancha del Sol es la primera concursante confirmada de Supervivientes 2021. Me gustaba esta chica cuando presentaba. ¿La recordáis? Sí. A mí también me gusta. La época de Andonís Ferreño era, ¿no? Sí. Sí, exacto. Hacía muchísimas galas con Andonís Ferreño, ¿verdad? Sí. Está casada con Finito. ¿Con una presentadora? Yo la recuerdo siempre con él. Casada con Finito de Córdoba. Que también me gustó. Exactamente. Por estar casada con alguien y, vamos, presentaba como el culo, quiero decir. A mí me gusta. Es muy educada. Yo ahora no lo sé. Pero por aquel entonces, con lo que había en televisión, a mí me gustaba. Era una chica muy fresca, muy espontánea. No sé. Sonriente. Es que, ¿sabes qué pasa? Que como estamos acostumbrados a la mazofía esta, pues ya cualquiera de estas parece que… No, yo para mí esta tuvo más suerte que Mar Flores y Sofía a Mazagatos. No, es que era diferente. Suerte no. Es que esta a lo mejor tenía… Es como el González, por ejemplo. Es que… El cerebro, la otra dos, ¿no? Perdón. No, no. Eligió diferente. Para mí la dignidad la tenían la misma. Porque para mí iban buscando lo mismo. Como esta, la Mazagatos y la Mar Flores. No, pues a mí esta señora no. ¿Por qué? ¿Y esta por qué? ¿En qué te vas? ¿Y esta por qué? Si tiene su pareja así en su marido. Esta chica presentaba. Pero Mar Flores y Sofía Mazagatos no sabían ni hablar. Es que no, no. Delante de una cámara no daban nada. Para mí esta tampoco. Pero yo qué sé. Para gustos colores, ¿eh? Que vosotras decís que sí. Pero yo digo que no. A mí no me… Sí, pero una cosa es que no te guste como presente y otra cosa es que vaya buscando algo. A mí me parece una tía digna y una tía que, sin embargo, las otras personas, pues, se ha visto el recorrido. Pero esta señora lleva con su marido y yo no sé los años que llevará. Pero vamos, no sé. Yo no la he visto… Toda vida. Claro. Y la vida es un escándalo en el sentido que las otras. Nunca. Bueno. A mí también me gusta. No estoy de acuerdo, pero vale. Bueno, pues eso es lo importante, que tengamos diferentes opiniones. A mí me gusta. Sí me gusta, ¿eh? Claro, y a ver cómo se desenvuelve el superviviente, ¿eh? Yo la he visto hoy en pasapalabra y está muy delgada, ¿eh? Pues ya ves. Pues vamos. ¿Dónde va? Carlos Costanza. Chicos. No, no. Yo celebro el inconveniente de la pulsera telemática. No sé si les da autorización para esto. ¿Qué? Yo creo que no se la quitan. Que no, que no, que no, que no. Que su abuela es muy grave y no puede en Italia. ¿Cómo se ven a supervivientes aunque sea televisado? Claro, yo no sé si le pueden autorizar a eso, a establecer como domicilio durante un tiempo la isla en la que estés, es que no lo sé. Un año y medio de pulsera. Es que sería injusto ir y para que todos los echáramos encima que lo dejaran ir. En serio, porque hay muchos españoles que tienen la pulsera que tampoco se pueden mover. Si no se lo hicimos. Un año y medio de pulsera no puede ir, está claro, vamos. Yo creo que no, desde luego. ¿Os imagináis si fuera? Bueno, los gomemos también sería un escándalo. Es que si hubiera un escándalo, pero ya es judicial y todo, ¿eh? Si no, ya no es un buen corazón. Pablo, ¿tú qué dices? ¿Tú crees que podría ir? Yo creo que no. Yo creo que no. Y es por, más que nada, por la política que tiene la empresa en estos momentos. Es por, más que nada, por la política que tiene una pulsera telemática fuera de España, a ver si está condenado y cumpliendo. Escucha, hombre, Pablo, Pablo, a lo mejor hacen este año supervivientes en Tenerife. Yo creo que... No puede salir de Madrid. No, no puede. No puede. Más que nada por esa política. No sé, que lo hayan sentado lo comprendo, pero no están incumpliendo nada. No están incumpliendo nada, pero que incumpla la geolocalización que tiene... El juez no le va a... Y por eso, y por eso, revistas como lectura pierden credibilidad. Porque pueden poner rumores, pueden poner lo que quieran, pero poner esta cara, dime que es que pierden toda la credibilidad. Así que todos los nombres que pongan a partir de ahora, para mí no tienen ningún tipo de sentido. La verdad, porque es que poner esta cara... No se puede perder lo que no se tiene. Hace tiempo que no tienen credibilidad. Pero, por eso digo que es muy fuerte que hagan un listado y que pongan esta persona. Es que no puede ser, hombre. Es que no puede ser. Pues no sé, pero por dos días... Todos los nombres que me vengan por debajo... O como vaya... No puede. ¿Cómo? Decía Pablo antes que no está incumpliendo nada. Y que bueno, que la política de Telecinco en la actualidad, pues... Vale. Yo a eso, cuando has hecho el comentario, me ha venido una cosa, Pablo. Y tampoco estoy hablando de hace mucho tiempo. Estoy hablando exactamente de hace cuatro años. Diego Matamoros, hijo de Kiko Matamoros, su expareja lo denunció. Lo denunció por violencia de género. Y automáticamente, Diego Matamoros salió del circuito de la televisión. Y Diego Matamoros estaba en la tele. Por una denuncia. Por una denuncia. Yo de Millán y hablamos. Pero es que Carlos está condenado por la justicia. O sea, está en prisión preventiva. Qué fuerte. Es que... Es que tócate el coño, eh. O sea, pero es que lo que está haciendo Telecinco... Actualmente, 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 perdón. Actualmente puede ser que hoy esté durmiendo en la cárcel. Claro. Que yo sepa, él está en la última fase del tercer grado por la anterior condena. Claro. Y lleva la pincera porque está pendiente de cumplir la otra condena. Y sí que el tiempo que lleve la pincerita se lo descontarán del tiempo de prisión. Sí, está durmiendo en la cárcel porque él dice el otro día, no me grabéis saliendo de la cárcel, por favor. Claro, es que actualmente duerme en la cárcel porque el domicilio que él tenía de su expareja lo han echado a la calle. Claro, claro. La pulsera se la pone cuando hay riesgo de que se puede fugar. O sea, si no, no le ponen la pulsera. No, no, y aparte que la pulsera sirve también para localizarlo que duerme en el domicilio que tiene la policía asignado. Claro, claro. Y es por la noche del primer lugar y decir, ¿dónde está andando durmiendo? Él, por ejemplo, no podría dormir en casa de Alejandra Rubio, por ejemplo. Él tendría que dormir en la casa de su expareja. Lo que pasa es que como la ha echado, ha ido a la cárcel porque tiene que demostrar o el domicilio que él ha dado o la cárcel, uno de los dos. Y mientras no tenga un nuevo domicilio, pues tiene que dormir en la cárcel. Sí, eso sí. Pero tendrá que tenerlo. Mira, con lo que hagan en la televisión que se alquile un piso, no me jodáis. Que yo tanta tontería ya, que a este la han pagado bien por hablar el otro día, que la habrán pagado como mínimo 15.000 euritos, que se tiene para pagarse la renta un año o medio año y que se busque un trabajo. Que es que de verdad, yo es que no he sido. ¿Eh? Que te has quedado corta. 15.000 euros, este no se sienta ahí por 15.000 euros. Bueno, por decir un precio, Pablo, no lo sé. La habrán pagado 20. O 30, como ahora te paga tanto Telecinco. Sí, ahora están aportando. Pero lo que te digo yo que tiene para un alquiler, que yo sé que veo, ay, es que no tiene casa. No me jodáis, macho. La madre, nadie le puede pagar nada. Va a consentir que vaya el niño a la cárcel. Es que hay cosas que en los relatos... Pero es por temas burocráticos, oye. El tema burocrático se tarda mucho. Tarda mucho. Eso no es pedir que te pinchen una vacuna de la gripe. Esos temas burocráticos tienen que pasar por un juez. El juez tiene que aceptarlo. Sino que por eso el padre de él llamó suplicando a su expareja que por favor no lo echara. Porque es un follo de nace ahora. Porque es un tema burocrático muy largo. Pero además que este hombre con una pulsera telemática y los antecedentes que tiene, ¿cómo le van a alquilar un piso? ¿Y qué pasa? Nadie. Si le pide un aval, ¿qué va a hacer? Tendrás que tener un aval. Bueno, está buscando la Pantoja. Bordo, vaya. Si no, no lo pueden hacer. Escúchame. Pues no está buscando la Pantoja. Una casa en la moradea. Y a la quiosquera le zumbó 80 millones. No, Solé. Bueno, pero ya pagó lo que tenía que pagar. Claro, en la Pantoja. Y este muchacho también lo está pagando. Y este chaval no lo está pagando. Pero lo está pagando. Pero no ha terminado de pagarlo. La Pantoja ya no tiene nada pendiente con la justicia. Bueno, pero ha devuelto el dinero, ha devuelto el dinero y está pagando la condena. Es que no le ha dado tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa? Además, la Pantoja también tiene, no sé, me imagino que tendrá un aval económico como para, digo yo. O todo lo que le quedó, Julio, a la condena. No tienen nada pendiente. Pero que la Pantoja no tiene nada pendiente de lo que se llevó. Vamos al siguiente. Vamos a olvidarnos de la Pantoja, por Dios. Sí, porque es que vamos yo con la Pantoja. Que te cierran el canal. No, no, no es que cierren el canal. Es que la Pantoja ahora mismo aquí no pintará. Venga, seguimos. No, es que da mal fario. Ay, me suena. ¿Qué es eso? Abra Ruiz, confirmada. ¿Quién es? Sí, esta está confirmada. Qué aburrimiento de chica, de verdad. Ahora, otra vez, Abra Ruiz, es que está tan operada que ya no la reconocía. Pareja de Gesee estuvo con Kiko Rivera, creo que en algún momento. Se hizo famosa por eso. Bueno, y por el espectáculo que montó con el Gesee. Y con el hijo, y con todos los problemas que tenía el hijo. Pues nada, está confirmada. No me gusta nada esta situación. No me fastidies, esto va a ir a supervivientes. Esto no lo veo, yo esto no lo veo. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Y esto no lo veo, ¿eh? Si se ha ido en el primer programa de mira a quien baila, madre mía. Venga, lo hacemos de uno en uno. Por un baile, como para ir a pasar. Lo hacemos de uno en uno, ¿os parece? Venga, vamos a hacerlo de uno en uno, ¿vale? Mira, vamos a seguir este orden, si os parece bien. Lofli, Sole, Pablo, Ricky, Yodo, José y Paki. Y así voy al baño. Gracias. Yo ya no sé. ¿Quién me daba a la vez a mí? Sí, pero qué tal eso, tío. Yo vivo a la prime, lo siento. Yodo, tú vas después de Ricky. Ah, vale, perfecto. Mientras os estoy escuchando, lo sabéis. Que esta mujer es demasiado clasista y demasiado mal encarada. Ha montado un espectáculo ahí en lo del baile porque no le daban la puntuación que quería. Yo hasta no la veo pasando hambre en una isla ni necesidades. No la veo, ¿no? Aparte no tiene gracia ninguna. No sé qué iba a aportar esta en supervivientes. Yo creo que sería el contrapunto. Yo creo que sería el contrapunto. A ver, porque es que es una persona... A ver, yo no sé si irá o no irá, ¿no? Pero es una persona que afortunadamente para ella no ha tenido que pasar muchas necesidades. Y últimamente su vida está bien encarrilada. Verla allí pasando necesidades y además con chicas, como la última que hemos visto, que ya ni me acuerdo del nombre, la que estuvo con Gese, la pareja de Gese. Aura. Claro. Y tener que ponerse a trabajar con una trupe que no ha dado un palo al agua esforzándose nunca. A ver, yo creo que esta no encaja allí ni de coña. Pero sería el contrapunto y la que pondría, sin duda, bajo mi punto de vista, a la gente, la sacaría de los nervios. Es que si te das cuenta... Con su parsimonia y... Pero esta no se presta, ¿eh? No, pero ¿sabes lo que yo me he fijado en ella? Que se copia de Mila Ximénez en las actitudes. Intenta ser como Mila Ximénez. Yo la he observado y en los últimos programas le dan... Hace como los arranques que hacía Mila en la televisión. Es que no es ni ella, porque yo la he visto en otros programas cuando la entrevistaban y no tenía esos aires. Por lo menos los tapaba, pero es que vamos, a mí esta mujer me cae fatal. Me cae muy mal. Y el otro día cuando la vi ahí montando el pollo de la manera que habló... Yo sabía quién llevaría a la isla, Antonia de Latín. Se montaba ahí un silly guy que te cagaba y todo. Es buena, es buena. Pero, Equipoto, vosotros realmente veis a esta mujer comiendo cucarachas, comiendo... llena de mosquitos. Es que, de verdad, por favor. En un programa de baile, que es bailar, vestida, comida, con un chofer, maquillada, todo. Ha liado la que ha liado. Vosotros lo imagináis en una isla, pasando frío, lluvia, comiendo cucarachas. Es que yo es que realmente, oye, si va, yo soy fan número uno porque va a durar una hora y media. Es que sería la primera concursante que te pidiera un globo. Yodo, toca. Yo creo que una mujer siempre ha hecho colaboraciones con Telecinco, ha hecho su de luz, pero sentadita allí, que le paguen luego. Yo soy de la opinión de Ricky. No la veo en Supervivientes y ella, yo creo que ni se le va a pasar por la cabeza. Algún reality como de bailar o, ya te digo, algún de luz de otro que se hacía. Muy bien, pero Supervivientes no lo va a hacer. Perfecto. José. Pues yo creo que tampoco porque, primero, porque creo que no lo necesita. Y en segundo lugar, porque no es un formato que a ella le interese realmente. Entonces, ella está muy a gusto. Bueno, pues eso. De vez en cuando hace su plató, su historia. Bueno, pues en programas tipo el baile y esas historias, sí. Pero es que no es un formato donde ni ella misma creo que se viese. Entonces, para mí es un no rotundo, vamos. Que sí que es verdad que lo que dice Pablo, que sería el contrapunto y es verdad que sería un puntazo. Pero no la veo para nada, vamos. Es que además es que creo que a ella ni siquiera le llama la atención ese formato, participar en ese formato. Pero ustedes no os dais cuenta que últimamente, bueno, los últimos castings o los últimos participantes de Supervivientes, es que ya Telecinco está como perdida. Porque es que no saben si dar el salto a lo que es los influencers o los personajes de toda la vida. Están ahí como bailando entre dos aguas y eso les está perjudicando mucho porque las últimas ediciones no están teniendo la audiencia que esperaban. Entonces, yo creo que, a ver, apostar por personajes que quizás en el medio de las redes, en los influencers y todo, tienen un tirón. Pero sin embargo, los que somos asiduos a la televisión de toda la vida, no nos suenan sus caras. Porque muchas veces yo veo la televisión y digo, coño, ¿y esta quién es? ¿O este quién es? Es que no me suena. O sea, entonces ahí Telecinco no está dando en la tecla, ¿eh? No está dando en la tecla y eso sí. Pues vas a flipar. Pablo, ¿y tú no crees que es porque no le quieren ir otro tipo de personajes? Es que yo creo que... No, es que hay que consumir también lo que ve la gente joven y de todos los influencers ahora en las redes sociales. Sí, pero claro. Es muy influyente. Sí, pero es que... Pero no son los que más ven la televisión, los seguidores de los influencers. Bueno, yo sí la veo. Sí, tú la ves. Pero ten en cuenta que todos los que ven televisión o todos los que consumimos televisión, somos de otra generación. Somos de otra generación. Y los que están ahora pegados al móvil viendo redes sociales, no enchufan la tele. Es que no lo ponen. Y hay ahí un salto enorme que no se sabe cómo acertar con esto. A ver, lo único que sí han dado un buen formato y es lo que le está salvando es la Isla de las Tentaciones. Pero aquí, que si quieren todavía mantener a los que en televisión han formado parte por muchos años o dar el salto. A ver, yo creo que es el fallo tan grande que están teniendo en los castings de Supervivientes. Y tampoco podemos decir que hayan triunfado con Gran Hermano. Bueno, vamos, están teniendo una audiencia que son la leche. No tienen un millón. Gracias, Pablo. Paqui, todo tuyo. Yo creo que sí que va a ir esta tiesa, más tiesa que la Mojama. Y creo que sí va a ir. Creo que la van a contratar como la concursante estrella con un contrato pactado de X tiempo. Y al de X tiempo la vuelven a traer para acá. Eso es lo que pienso. Pues mira, yo estoy de acuerdo con, estoy de acuerdo también un poco con la parte de Paqui. Bastante de acuerdo, bastante afín a ese pensamiento. Yo creo que tiene problemas, ya no sé si económicos o problemas de ego y de querer aparecer y estar. Creo que tiene una necesidad más que evidente. Después, tengo entendido que vendió la empresa a una multinacional, a un fondo buitre. Y creo que ahora tiene mucho más tiempo y el tiempo se lo está dedicando a participar en televisión. Es decir, ya no le ocupa la empresa. Y después, tengo clarísimo que va a ir en la línea de lo que dice Paqui con un buen contrato. Unas semanas aseguradas. Y va a ser la persona que va a dar el espectáculo, el contrapunto, como decía Pablo. O creo que también apuntaba Ricky. Yo para mí va a ser una de las, o de los fichajes estrellas. Lo tengo clarísimo. Hablando de esa parte que decía Pablo, donde están intentando, digamos, como ampliar un poco el target de personas que ven Telecinco, rescatando a esa gente joven, según la revista Lecturas, el panfleto dice que va a ir Quevedo. Quevedo es un cantante. Que se ha retirado. Que se ha retirado, además. Necesitaba un tiempo de descanso. Chavales, bueno. Va a ser bien. Y bueno, pues no sé qué es lo que hará. Y no sé si tenéis alguna opinión vosotros. Si no, pasamos al siguiente. Va a ir otro cantante que no es él. Yo no tengo muy claro que vaya Quevedo, por decir que... Va a ir, 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 va a ir. No, no, va, va. Va otro cantante que si no está en el listado... Es que no sé si está en el listado, no lo he visto en el listado. Vale, ¿quién va a ir de cantante según tú, Ricky? Arcano, un rapero. Arcano, un rapero. Que es uno que hace freestyle, sino que hace como improvisa batallas de gallos y esas cosas. Arcano. Hombre, los que son así cantantes, al final le salen bolos y cosas. Esta noche ha continuado... Ah, tienes más, tienes más. Vale, vale. Mira, esta foto es propia porque aquí está hablando con Jesolín y Jesolín está negociando el caché para el soporviviente. Este sí sería el fichaje estrella para mí. Este sí sería el fichaje estrella. Y la mujer plato ya sería la polla. Y lo veo posible, ¿eh? Yo también. Yo creo que va a ir. Veo posible que acepten. Porque hay perras en medio de ese. Y este lo que quiere es un perro. Más opiniones. Yodo. No sé, yo no creo que vaya a ir. Yo no creo que vaya a ir. A ver, tengo mis dudas. La verdad es que tengo mis dudas porque sé que está ahí el documental de este hombre que ya hay rumores de que se está preparando algo. Está empezando a rodar. Y, hombre, necesita visibilidad. Pero yo no sé si... Uf. Hombre, sería un pelotazo, la verdad. Pero yo, tal como la política que ha tenido este hombre hasta ahora de cuidar mucho donde... Y en las últimas conversaciones que tuvo, o sea, en la última entrevista que tuvo, lo dijo que no en todo sitio. Que él no iba a estar en todo sitio. Y yo no creo que Supervivientes ahora mismo sea para él algo que entre dentro de su pensamiento. No sé. Esa es mi idea. José, ¿tu opinión? Pues yo creo que sí. Yo creo que si se respetan las condiciones que él pone, porque, por supuesto, si va, él va a ir con unas condiciones bien atadas y un buen caché, yo no lo descarto. Porque al final Supervivientes me encaja porque, además, quiero decir, es al final como un reto, ¿no? Y yo creo que sí que es un formato donde él, a lo mejor, se sentiría más cómodo. Pero siempre que hubiese... que respetasen unas condiciones que, por supuesto, estoy seguro que las pondría. Y se las daría. Sí, 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 claro. Y un caché. Pero sí que es verdad que este sí que sería el bombazo, ¿eh? Aparte que ya lo hizo. Ni nadie de Sálvame. Este Supervivientes está muy bien atizado, ¿no? No sé yo si ahí va a entrar él. ¿Cómo? Yo creo que primero... Supervivientes está muy salvanizado. Sí, pero ya no está muy salvanizado para pisarle. Vale, gracias. Lo único que pasa es porque... Ricky, te escuchamos. Yo creo que primero será el documental y el año que viene, Supervivientes. Y también porque este es el último año que hace Jorge y Javier, Supervivientes. Y a lo mejor él no se quiere encontrar ni hablar con Jorge y Javier. Yo creo que vamos con la provecha documental. El año que viene, Supervivientes. Nuevo presentador. Y se acabó la era de Sálvame total. Coincido. No sé si él aceptaría. Coincido. No sé si él aceptaría que Javier fuera su presentador. No sé si él lo aceptaría después de todo lo que le ha liado. Claro, es que es muy fuerte. Yo creo que la hoja de ruta es esa. Pues yo te digo a ti que si a este le dicen cuánto quieres por ir, este se mea encima de Jorge y Javier. Le pone una cláusula y se ríe de toquiqui. Sí. Este se mueve por la pata. Adelante, Pablo. Estoy de acuerdo con Soles. A ver, este decide ir y él es el que pone las condiciones como a él le apetezca, lo que él diga y como él diga. Seguro. Y Jorge y Javier aquí queda apartado. Seguro. Lo que pasa es que yo no lo veo que acepte porque en estos momentos él, no por lo que le vayan a pagar ni nada, sino porque yo creo que no está en su cabeza el volver al ruedo mediático para que le puedan llover críticas de todos los colores. Cuando ya ha conseguido que él, junto a su familia, pasen de algún modo desapercibidos, no tengan prensa siempre en la puerta y de vez en cuando se deje ver en una exclusiva, como él siempre nos ha dicho a nosotros. Yo donde hablo es en hola, que es donde me pagan. Y él con dos o tres exclusivas que haga le pagan bastante bien. meterse en un fregado de esta envergadura después de todo lo que ha pasado y con la vida tranquila que él ha decidido ahora llevar, tendrían que ofrecerle un pastizal y supongo que pondría una condición. Voy. Pero ahora es pareja de otra vez, Dele. Sí. No va a ir allí a quedarse más delgado de lo que ya está. Ahora está más gordito, ¿no? Pero más delgado, sin comer. No, no. Y además es que tener en cuenta que el morbo que serviría a la cadena sería precienemigo. No hace falta, Pablo. No hace falta. Con que cuente la pedazo de vida maravillosa que tiene él y su mujer, ya le está pegando hostias a Belén Esteban. Y date cuenta que ahora está saliendo más al ruedo que antes. Habla con los reporteros, está feliz. La mujer sube todos los días fotos en el coche con su marido, cortándose el pelo, alisándose el pelo, rizándose el pelo, comentando programas, comentando, hablando de su profesión, hablando de su hija, de sus hijos, de lo que hacen en el campo. Le hace fotos a los gatos, a los perros. O sea, yo no los he visto con tantos movimientos públicamente nunca. Más que ahora desde que no está Sálvame. No sé, yo lo veo más enfocado que sí. A excepción de cuando salía María José Campanario en esos histori-golfos que ella ponía o tenía charlas con numerosas personas en las que se desahogaba. Pero de todas formas, yo os digo una cosa. Yo creo que Jesulín sería un fichaje estrella si tocasen el tema y no llegasen a un acuerdo. Yo no descartaría que fuese María José. Yo no lo descartaría. Supongo que el tratamiento, acordaros cuando muchos de los participantes que han estado allí, han estado tratados, ¿no? Pero, a ver, no lo descartaría. Pero no veo yo que esta familia tenga necesidad de meterse. Además, mira, en una ocasión estuvo negociando Kiko Rivera. La primera vez que negociaron con él. Se lo pusieron todo en bandeja y acordaron tener una participación de dos, tres semanas y volvía. O sea, que tampoco se iba a matar. En esa primera ocasión dijo que no. Pero en la segunda, en la segunda negociación que tuvo con él, sí. Y una de las negociaciones que hizo fue esa que se quitaba del medio o la agotaba. O sea, puede hacer lo mismo María José. Pero de todas formas, yo os digo que bajo mi punto de vista y conociendo el trato que yo he tenido con ellos y eso, no sé. Es que están en un perfil ahora muy bajo. Que va, pero si están en un perfil súper alto, yo lo pienso. Vale, escuchamos a Paqui. Gracias, Pablo. Escuchamos a Paqui. Gracias, Rey. No, yo pienso que, a ver, yo pienso que no va a ir. No creo que a Jesús le, vamos, le apetezca hacer ese tipo de trabajo, al fin y al cabo. Sinceramente no, no pienso que vaya a ir. Tampoco estoy de acuerdo contigo, Pablo, en lo que has dicho de que si a Jesulín pusieron las condiciones al respecto de Jorge Javier Vázquez. Y a Jorge Javier Vázquez todavía le queda vida en la cadena. No sé si en esta, en mucha, pero bueno, en televisión le queda. Y por mucho que a él le quede vida televisiva, que yo creo que sí, aunque coincidiera con Jesulín, Jesulín no tiene el poder para, yo creo que no tiene el poder para poner ningún requisito al respecto de Jorge Javier Vázquez. Y todavía hay gente a la que le interesa, porque, y como salga bien este programa de supervivientes presentado por él, Jorge Javier va a tener un resucitar dentro de la cadena otra vez. Ahora mismo está, yo creo que bastante, bastante caído, pero si este programa le sale bien y tiene audiencia, vuelve a resucitar de nuevo, ¿eh? Yo es lo que pienso al respecto de Jorge Javier. Jesulín no, no creo que vaya. No lo veo y no creo que le renueven en septiembre. Yo no lo sé, no sé. Yo creo que si... Pero en 2025 se le acaba el contrato, lo dijo el otro día. No, en septiembre del 2024. No, 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 no. El año que viene, ¿no? Junio del 2025. Junio del 2025, lo dijo en la entrevista. Pues como le salga mal supervivientes todavía. Como le salga mal supervivientes, no llega a presentar a final como lleva últimamente haciendo. Vale, ¿es mi turno? Sí. Es mi turno, ¿vale? Yo creo que, voy descartando, ¿vale? Yo creo que María José no va a ir. Pablo, María José, la enfermedad que tiene, sinceramente. Estando allí, el equipo médico no tiene medios suficientes como para atender un problema de salud, un brote que tenga esta mujer. Desde luego que allí no están preparados lo suficientemente como para poder tratar un brote que le pueda ocurrir a María José Campanario en plena isla. No estoy, no estoy de acuerdo, no creo que vaya a ir. Jesulín, Jesulín, fíjase una cosa. Jesulín lleva un tiempo haciendo o teniendo presencia en programas que no tendría por qué hacerlo si, en realidad, su pretensión fuera estar apartado de los medios y no generar dinero de su imagen participando en los programas de televisión. Jesulín ha estado en el desafío y Jesulín ha estado en Masterchef. Para mí, creo que es una oportunidad el que vaya. Una oportunidad para él porque está en su momento, en su momento para pedir sus condiciones y si llegan a un acuerdo económico estoy convencido que Jesulín estaría dispuesto a ir y sobre todo porque cuenta ahora mismo con el apoyo de la cadena, lo hemos visto, como la cadena lo ha apoyado y me llama mucho la atención porque ahora está completamente desapercibido. El casting de Supervivientes le queda una semana y media, dos semanas para que lo cierren, semana y media, no más. Y yo creo que él va a ser la estrella de Supervivientes. Él tiene un proyecto que es Ambiciones. Ambiciones quiere convertirla o reconvertirla en una finca turística. Y una inyección de dinero importante, como la de Supervivientes, le vendría muy bien para poner a Ambiciones en el sitio que él quiere ponerlo porque lo que pretende es jubilarse, obviamente, con Ambiciones y sacarle un rendimiento económico y productivo a esa finca. Creo que tiene dos cosas pendientes con Telecinco y que si las negocia bien, creo que Telecinco está en disposición de ofrecérselos, que es Supervivientes y que es un documental. Y con respecto a Supervivientes, yo creo que él tiene la llave de oro para que la audiencia vea Supervivientes y para que Jorge Javier quede más o menos, vuelva, digamos, de nuevo a estar un poquito ahí, no por él, sino por los personajes que vayan. Y creo que ver a Jesús Janeiro en el reality, ver a Campanario sentada y ver a Jorge Javier rindiendo pleitesía tanto a Jesús Janeiro como a Campanario sería un espectáculo que cuánto dinero valdría eso, cuánto dinero valdría el ego y la amistad que ha tenido durante tantos años con Belén Esteban pisoteada por los suelos para seguir manteniendo su puesto de trabajo, su sueldo, porque de credibilidad ya es mejor que no hablemos. Yo creo que todo esto sería una serie de condicionantes que si se dan, para mí, la estrella de Supervivientes sería Jesús Janeiro. Tú imagínate, David, cuando le manden una carta del hijo felicitándole por el día del padre en marzo, que además dicen que va a empezar antes del día del padre, sería un puntazo, vámonos, yo felicitando una carta del padre. 7 de marzo, 7 de marzo. Claro, pues imagínate, el 19 es el día del padre. Y que él llorando y los hijos diciendo en una carta, bueno, yo es que me lo imagino a la otra pegándose por razas contra las paredes. Si es que no le hace falta hablar de Belén, si él simplemente mostrando la familia que tiene, la destroza, la destroza. Totalmente. Bueno, vamos con Macoque. ¿La veis a Macoque dentro en Supervivientes o no? Lleva años queriendo ir. 100 por 10, yo creo que sí. Sí. Seguro, estamos todos de acuerdo. Matamoros adentro. Ahora que no está Matamoros, ¿verdad? Claro. Es la buena realidad. Mientras ha estado Kiko Matamoros dentro con el poder que tenía, no ha ido, no la han dejado. Pero ahora mismo... Pero estamos, señora, es que nos da mucho desayuno. Ahora mismo es su oportunidad. Un gran hermano vi cuando entró, a mí no me gustó nada. Pareció un mueble. A mí me encantan los comentarios de Sole. Es que no se complica la vida para nada. No se complica la vida para nada y lo suelta. A mí no me gustaba. Esto pareció un mueble. No, es que además de verdad, porque mira, entró un gran hermano vi y ya no estaba con Kiko Matamoros. Y entró y encima la apoyó. Te quiero decir que yo creo que esta señora no la han contratado. Vamos, la han contratado a partir de su separación con Kiko Matamoros para que se den de hostias entre los dos. Porque esta señora no vale para estar ahí sentada. O sea, que es que se trabuca hablando. Le entra la neura y no se sabe explicar. Nada más que sabe sacar la tira del sujetado de Andra, que me pone negra. ¿Algún comentario más sobre Macoque o vamos al siguiente? Yo creo que sería uno de los fichajes de relleno. Sí. Para mí sería fichaje de relleno. Un poco, bueno, pues nos queda... ¿De quién tiramos? Bueno, pues de Macoque, que no sé si le ha dicho Lofli, llevaba ya tiempo intentando ir. Y bueno, pues nada, tiramos de ella y ya está. Bueno, ojo. De verdad, ese también... Sí. Pablo, te escuchamos. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Este... Con los señoritos que es... Pero está sin blanca, ¿no? Sí, pero que este no se pone allí. Él tiene mucho ego para prestarse a un programa de este tipo y perder la esencia de señorito andaluz. Sí, porque él no puede rebajarse a participar en un concurso de este estilo. Pero tendría que estar pasándola, bajo mi punto de vista, tendría que estar pasando las canutas, vamos, mendigando por un trozo de pan para verlo allí. Y no creo que sea su situación precisamente. Yo no lo veo. Además, es que creo que nunca se ha barajado el nombre de Francisco Rivera para que entre a Supervivientes, que yo recuerde. No sé por qué lo ponen como uno de los futuros. A ver, ¿lo dan por cierto o lo dan como una quiniela que hace? Me imagino que se... No, es rumor, rumor, rumor. Rumor, rumor. Pues mira, yo, para mí, va a ir él y va a ir Julián Contreras, su hermano. Contreras se ha ido a cuenta. No creo que Francisco se preste a eso, ¿eh? No creo que Francisco se preste a eso. No creo. Pero es que tener en cuenta que si están en la misma lista ponen a Jesús Janeiro y a Francisco Rivera. Dos toreros que son de estirpes diferentes, uno muy clasista, el otro muy sensacionalista. Y aparte, en estos momentos, tener en cuenta que la sociedad está muy concienciada con que el toro... O imagínate, Orea, bien que es el presentador. O sea, imaginaros que en estos momentos... Qué puntazo. La sociedad que está tan concienciada con el matrato animal, tal cual, y meten a estos dos señores. A ver, que es que han hecho carrera a base de ser matador de toros, tío. Yo creo que la cadena tiene que pensarse... No sé, yo creo que... No, no. Yo no lo veo, vamos. No lo veo. Y además que es que como pensamiento empresarial, no le buscaría yo lógica. ¿Por qué? Vale. Yodo, te escuchamos. Yo creo que no va a ir. Porque este señor tiene una imagen hecha, no sabe planchar, no sabe pescar, no sabe correr, no sabe cocinar, no sabe... Y eso de llevarlo a supervivientes, sería para él, yo creo que no encaja la imagen que da. De todo modo, a ver, Jorgeja sería un choque con él, pero evidentemente Jorgeja lo hemos visto en los toros, en un palco y con un abono sacado. Creo que en una de las plazas de toros de Barcelona, no sé cómo se llama porque no sigo el toreo, pero... La monumental de Barcelona. La monumental, exacto. Hay gente que da una imagen y este señor da una imagen, como dice Pablo, una imagen de clasista, ¿no? Aunque después sería un numerazo verlo allí, hacer las cosas que no sabe hacer. Por ejemplo, yo creo que este señor le tendría pánico a tirarse desde el helicóptero, sería algo tremendo. Una cosa, vaya, ya te digo. A ver, yo daría, ojalá pudiéramos verlo allí, porque sería un puntazo, la verdad. Pero yo no lo veo, tal como digo lo de Agatha Ruiz de la Prada, este señor creo que no. Y ahora, ¿a Julián Contreras sí lo veo allí? Claro, Julián Contreras sin su hermano, evidentemente tendría otro caché. Obviamente. Gracias, yo, Don Vicky. No, yo a él no lo veo, al hermano seguramente sí, también el hermano ahora con un caché más bajo, porque no va a él, lo aceptaría porque como tiene todo el tema de follón de desahucio, económicamente es tan fatal. Si puede dejar al padre precisamente enfrentarlo a alguien que siempre haya sido su arte. Tema, yo a Julián lo veo seguro, tiene muchas papeletas, pero a él no. Yo creo que él no necesita sufrir, ni dar ese espectáculo que lo veamos en bañador, lleno de barro, lleno de comiéndose la comida así con arena. José, gracias. José. Yo no, yo coincido con lo que dijo Pablo al principio, lo veo demasiado clasista, y además es que no lo veo, ni lo veo como dice Ricky, lleno de barro, ni lo veo tampoco conviviendo con influencers. Él creo que se considera de otro, él piensa que está en otro nivel y vamos, no lo veo para nada. A Julián sí, a Julián creo que sí, que es un perfil que sí que lo veo, pero casi casi seguro. Perfecto, gracias José. Paqui. Yo creo que este sí que va a ir, porque está sin pasta, básicamente por eso, y que además va a ser una buena cura de humildad para él, porque ha creído que toda su vida estaba por encima del bien y del mal, ha ido pisando cabezas allí por donde ha ido, porque él era dominguín también, y entonces pienso que le va a venir muy bien, y sí creo que va a ir. ¿Cuánto durará eso ya? No lo sé, pero bueno, le vendrá bien, le van a pagar un dinerito, que es lo que le hace falta. Esta gente no tiene pasta, vamos, está sin blanca, con lo cual, pues sí, entiendo que sí. Además me cuadra mucho con la entrevista de viernes que ha hecho, y en esta cadena la verdad que auguren bastante, porque no cambian de modus operandi. Primero contratan para una entrevista y ellos hacen todo el pack. Con la entrevista luego les viene el programita en cuestión. Bueno, pues que vaya, que vaya que así vamos a ver en su esencia a, como dice Pablo, el señorito andaluz. Genial. Y si os enseño esta foto, ¿lo conocéis? Yo sé que Sole lo va a conocer. Además, este va a entrar, claro que va a entrar. Va a entrar. Sí, Isaac, sí. Ahora está más en la palestra, ahora está más en la palestra porque Lucía está en la final de Gran Hermano. Ha llegado, encima es finalista. ¿Ah, sí? Es finalista, sí, sí. Es una de las ganadoras, ¿eh? Ya no dominan más. Ahora ya están los finalistas desde ayer, porque tienen que ir muy rápido para que se acabe ya el programa. Va a ganar ella, ¿eh? Sí, sí, va a ganar ella a Manuel. Entonces, sí, puede ser. Va a ganar ella. Manuel se ha pasado un poquito de frenada. Vale. Yo quiero que saques al que está confirmado. Uh, está como vaya, me voy a partir el culo, ¿no? Lo siguiente. Está bien. Esta está zumbada, sí. Esta está más zumbada que las maracas de Machín. Madre mía. Esta de que llega allí. La cabra que ella. O sea, cabra, pero cabra de animal en su casa, en el salón. Puño, una cabra. Bueno, tiene un cabrón, porque es macho. Sí, tiene una cabra. Esta es la de la vida de las tentaciones. La que se fue. Porque si no... Esta es la que miraba como los toros de miura. Pues meten a esta. Meten al Fran Rivera. Esto es una bomba, se matan allí a puños. No sabía yo que esa estaba postulada. Uf, este no lo soporto, Dios mío. Es que no puedo con él. Es que lo escucho con los ojos cerrados y me cago encima, vamos. No lo soporto. ¿Este quién es? Este es del gran hermano. Este gran hermano, duró una semana. Es que es más malo que la vida. Y está confirmado. Esto, vamos, a ver a esto. Ahora que tiene la borralla. Sí, efectivamente, este no sé quién es. No, es Ticlo. ¿Pero está confirmado? No, no lo sé, no lo sé. Yo no lo tengo confirmado. Vale. ¿Y sabéis quién es? O vaya Lenko. Sí, Vico, claro. ¿Y este? La cantante. La cantante de la canción de Noche entera. Está chula la canción, eso me gusta a mí mucho. Sí, la canción está guay. ¿Y yo? ¿Quién ha hecho esta lista, tío? Pues pliego. ¿Quién ha hecho la lista? Esta lista es imposible. Pon el confirmado, que ese me gusta a mí. El tan confirmado. Imposible esta lista, Pablo. Esta lista es de locos, vamos. Yo no me explico. Es que parece que han dicho, venga, vamos a poner a este, a este y a este. Vamos a sacar un artículo. Le falta, Antonio. Escucha, le faltaba poner la foto de Antonio y David al pliego. Ya te digo. Venga, pues vamos. Vamos a los que... Tú irías, Antonio y David, imagínate que es 45. Sí. A ti te gusta el formato de Superviviente. Sí, pero para verlo desde casa. No hay que verlo. Como decía la paltoza. ¿Sabes quién es? Sí. ¿El Ballesta? 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 Pues con lo que le han dado, que le han puesto de todos, no creo yo que vaya. Sí, y dan expuestos. Pues José Ballesta está... Bueno, iba a decir, está confirmado. Lo voy a decir de otra manera. Confirmo que José Ballesta va a Superviviente 2024. Ah, sí. Pues le deben hacer falta el dinero porque no está trabajando mucho. No, 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 no. Tiene muchos problemas judiciales. Problemas judiciales tiene muchísimos este chavalet. Y de maltrato y de violencia y de... Pues mírame las alas que van a meter. Madre mía. ¿Yodo? Es que la verdad no tengo... Yo perdí la cuenta de este hombre hace tiempo. No tengo ni idea de lo que puede pasar. Pero claro, sí, me fío mucho de lo que estás diciendo. O sea, si tú tienes la certeza o casi la certeza de que va... A ver, el perfil me cuadra. El perfil me cuadra totalmente, ¿no? Con el tema de Supervivientes. Porque después de estos renombres que hay aquí... Que, hombre, no van a ir todos, pero luego tiene que... Ahora tiene que venir la... Ya te digo, la segunda línea del casting, ¿no? Porque no hay un programa de Telecinco ahora mismo que se pueda permitir este tipo de lujazo. De esta lista, como decía Pablo, es imposible. O sea, que me imagino que será... Eso, la segunda línea del casting. ¿Loflí? Bueno, ya lo has confirmado y sí, me cuadra bien porque yo creo que económicamente no lo debe estar pasando nada bien porque por todos esos problemas no está teniendo trabajo. Así que me imagino que sí, que bueno, que perfecto para Supervivientes. ¿Paki, te gusta? A mí sí. A mí me parece una buena oportunidad para resurgir otra vez y ojalá que... Ojalá que sí. Ojalá que... Como Superviviente me parece un Superviviente. A mí me parece de estos juguetes rotos que empiezan desde muy jóvenes en el mundo del espectáculo. En este caso, él en el cine no son cuidados por los adultos que le rodean. Y bueno, hay muy pocos que se libran de vivir una vida después más o menos estable. Así que yo me alegro mucho de que vaya, de que gane dinero y de que le sirva para reconducir su vida nuevamente, la verdad. A ver si tiene suerte y tiene alguna oportunidad más de trabajo. Eso pienso. Este chaval tiene un Goya, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, sí. Sí tiene un Goya, pero bueno, pues muy joven. A ver, su trayectoria importante le vino de muy joven. Y bueno, pues al final estos personajes muchas veces lo que les ocurre es eso, que no están a lo mejor rodeados de gente que les vaya a dirigir un poco con los pies en la tierra y se pierden en el camino un poquito. A mí me gustaría conocerlo, fíjate lo que te digo. Me gustaría ver Los Supervivientes, me gustaría conocerlo. Ver que... porque claro, yo le conozco de su película, del cine, pero me gustaría ya conocerlo como adulto, como... Creo que tiene una historia este chaval a contar y creo que va a ser un buen concursante. ¿Algún comentario más sobre él o pasó al siguiente? Antonio, pasa ya y ponga a McCarley Culkin, que es el que nos queda, y ya decimos que no entra. O lo que sea, ¿cuánto es la lista, coño? ¿Cuánto quedan en la lista? Este es el que yo confirmo. La lista es disparatada, tío. La lista... vamos... Hostia, es una lista... ¿Y el de Elena Tablada? El de Elena Tablada te lo voy a poner ahora mismo. A mí ese es un bombazo, vamos. Ese es el ex, ¿no? Javier, está confirmado también. Sí, el de Elena Tablada está confirmado también. Ese va a soltar... De esa forma acertarán con algún, coño. Si es que han puesto toda la palestra. Este está representado por... Está representado por Agustín. Por Agustín Etín. Javier Hungría. ¿Qué os parece este chaval? Pues me gustaría conocer la historia, porque nada más que se sabe lo que ha contado. Las pinceladas cada día. Pero aquí hay una historia rara en este matrimonio, ¿eh? Y chunga. A ver si se sabe algo. ¿Alguien que tenga alguna opinión más sobre este chaval? Yo no sé ni quién es. El de Elena Tablada. Pero no se le conoce ninguna profesión así dentro de lo que es artística, ¿no? Es un empresario, ¿no? Empresario, pero no... Entonces, se conoce más bien por el tema de la vinculación que ha tenido con la ex de David Bisbal. Elena Tablada. Y ahí es donde va... Pero lo digo así porque es el único enlace que se le ve a este señor como tirón para superviviente. Porque tiene que haber un montón de juicios. Es restaurador. Es restaurador, pero tiene... Pero tiene... Tiene como negocios y tal. Pero tiene de un... Le va mal. Entonces, bueno, supongo que ese es el motivo de la entrada ahí. Claro. Esa buscó una persona que... Que, bueno, pues... Lo habrá vendido por muy poco dinero. Con lo cual, no sé. No sé si va a terminar que tener... Va a terminar pagando él para... Cuando salga de ahí, la verdad. Pero, bueno, ya veremos a ver lo que pasa. Confirmado también Zaira. ¿Y quién es su representante? Yo creo que Agustín Etienne. Agustín Sebastián de Oro. No se sabía. No se podía saber. Ay, madre mía. Y va con Macoque que se llevan hiper mega bien. Vaya, que la madre y Macoque son uña y carne. Sino que se llevan super bien. Bueno. ¿Y quién le irá a defender? ¿Por qué no creo que vaya la madre, no? Con Agustín Etienne. Pero su niño pequeño. El marido, ¿no? El padre de su hijo, ¿no? Pero es pequeño, ¿no? El niño o es grande. Ya tendrá tres años. Sí, no, no. Sí, hombre, está hecho. Nació el año pasado. El niño tiene un añito y algo. Sí. Pues el novio, como vaya mucho a los debates, se lo levanta. Bueno, yo espero que tenga suerte. Que le vaya bien. Zaira es una bomba de relojería, ¿eh? Cuidado. Con Aula se mata. Y con la de la isla de las tentaciones, peor. Pues tú imaginas. Como vaya con Andrés. Ya se pueden comer las palmeras. Tiene mucho genio. Bueno, tiene sus contos, ¿eh? Cuidado. Por eso, por eso. Pero, madre mía, yo, las broncas que montan allí en Superviviente se pasan un poco de rosca, yo creo ya, ¿no? Hombre, un poquito de sal. Está en un extremo, ¿eh? Un poquito de sal, ¿no? Está bien, pero se pasan ya mucho. Por eso decía antes que está salvamizado. Cambian totalmente las reglas de un año a otro. Pero, incluso en el mismo año, cambian las reglas dos o tres veces. Nos lo dicen a la audiencia. Como esto no haya cambiado, de verdad, es tremendo. Sí, ha cambiado. Ha cambiado, ha cambiado. Mira si ha cambiado. Que va este, cabrón. Uy, que no lo soporto. Adiós. ¿Este está confirmado? Este va también. Como vaya este, vamos. Que lo pongan a limpiar letrinas, por favor. Pero es que la trama está bien montada, ¿eh? La trama está bien montada. ¿Y este de dónde lo han confirmado aquí? ¿Dónde lo han sacado que está confirmado? Este no está confirmado, pero para mí, concursante de Supervivientes. Y su mujer en el patio defendiéndola. Claro, pero Borrego, Borrego. El ex de Terelu se va a la isla con Borrego. La trama está ahí. La trama la tienen ahí preparadita. Pero si este hombre es un cagado. Pero así. Este hombre es un cagadillo, vaya. Es que este señor es lo más cobarde que yo he visto en mi vida. O sea, no se puede ser más cobarde. Yo no creo que este hombre vaya a dar mucho juego, ¿eh? Este es un baboso. Bueno, pero esto es el tipo de Uberfield que pasará un tren en la vida. Que solo se le habrán ofrecido este año. Y es o se sube y va, o ya no va a tener esa oportunidad en la vida. Muy bueno, muy bueno, Ricky. Van a Quique y le dicen, oye, este año, vale, si tengo que ir porque es que ya creo que él no tiene esa necesidad. Pero todo es posible, claro. Es que el dinero, pero yo en realidad... La operación de Lux. Por eso es que es que no hay más. Es que no hay más. Yo ahora mismo no lo veo. Con todo lo que dijo de Olga, en la isla, me voy a cuando lo echen allí a la puerta a meterle todo, tío, a la puerta de Mediaset. Porque mira, tío, y lo que insultaba y lo faltón que es. Es que es un maleducado, un asqueroso, que no lo puedo ni ver, vamos. Yo no sé cómo meten a este... Eso estaba ya planeado, Sole. Eso estaba planeado, vaya. Que por una cucharada de nocilla, la que tenían que liar, claro, eso estaba preparadísimo, vaya. Pero que este hombre va a ser... Que caiga de los primeros. Va a ser una palmera más, de allí de la isla, vamos. A ver si dices lo como un tío, ¿no? Y cuando venga será padre. No voy a poner la foto, vale, no voy a poner la foto, porque le tengo mucho cariño y no le quiero reventar la exclusiva. Pero va a ir una persona relacionada con el mundo de los Gypsy King. ¿Tuviste tú con ella en gran hermano, no? Joder, seguramente será ese, claro. Ay, yo qué sé, coño. Pues escucha, como... Pues la madre se casi se pega con oreja, bien. Como vaya la madre allí al plató, sale una hostia. Hace tiempo que esta chica está apartada, ¿verdad? Sí. Bueno, también ha tenido, creo que una niña, ¿no? Hace mucho tiempo, hace un par de años o para él. Sí, sí. Vale. Y... Venga. Y una más que ya también lleva bastante tiempo queriendo entrar, pero no ha encontrado su momento. Es esta. A ver, sorprenderme. ¿Quién es esta? Sí, la peluquera. ¡Hostia! Sí. Pero esta era para que la metieran con la de Kiko Matamoro, macho, que no la quería peinar. No, pero él estaba bien, porque encima va a perder el trabajo por ir a Supervivientes, porque va a cantar cosas de famosos y ya no llevará a ir a verla. Además de verdad. Íntima amiga de Macoque. Pues era para que le peine la peluca allí. Macoque que se va con su familia, se va a ir de camping. ¿Sí? Yo que no lo entiendo. Y cuando le lleven al novio, pues fíjate. Maldita sea. No sé. Yo no creo que vaya tanta gente. Bueno, yo, en mi opinión, en mi opinión, lo de Macoque todavía no lo tengo muy claro, ¿eh? Yo también. No tengo muy claro que vaya Macoque. Pero bueno, quiero decir que Lorena, yo la conozco personalmente de hace muchos años, es una tía extraordinaria, es una tía que guarda muchísimos secretos de mucha gente y que tendría mucho que contar. Y es una persona que de verdad que sería interesante conocerla en televisión. Porque molaría por toda su historia y por todo lo que tendría que contar. Si es que en realidad le da por contar. Pero creo que es un buen fichaje. ¿Y a esta aquí la habrá contratado? No, esta entra en televisión. Esta que la lleva también Agustín Etienne. No, no lo sé. A mí me encanta la caída de Solé. Es que no sé. No la veo yo. Vamos, no sé. No, no, pero si le pone algo pasa TV, es 100% que va. Eso es seguro. Claro, esos son los de la fábrica de la tele. Entonces, me está enterado. Es que se le nota... Menudo paro, también. Bueno, pues chicos, esos son los concursantes que yo confirmo para supervivientes. Los despleados son de mentira, ¿no? ¿Ya se ha acabado la lista? Ya se ha acabado la lista. ¿Tú tienes alguno, Pablo? ¿Quieres más? Pablo, tú tienes alguno. Pablo, di la bomba. Pablo, di la bomba que vas tú a supervivientes. A mí me parece que iba Andrés Pajares y José Luis Perales. No, que vas tú. No. No.